Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así El criado, arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo Págame lo que me debes El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste ¿No debías tener tú también compasión de un compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mensaje del Papa Francisco Domingo, 13 de septiembre de 2020 En la parábola que leemos en el Evangelio de hoy, encontramos dos veces esta súplica Ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré La primera vez la pronuncia el siervo que le debe a su amo diez mil talentos, una suma enorme La segunda vez la repite otro criado del mismo amo Él también tiene deudas, no con su amo sino con el siervo que tiene esa enorme deuda Y su deuda es muy pequeña, quizá como el sueldo de una semana El centro de la parábola es la indulgencia que el amo muestra hacia el siervo más endeudado El evangelista subraya que el Señor tuvo compasión, no olvidéis nunca esta palabra que es propia de Jesús Tuvo compasión, Jesús siempre tuvo compasión, tuvo compasión de aquel siervo Le dejó marchar y le perdonó la deuda, una deuda enorme, por tanto una condonación enorme Pero ese criado, inmediatamente después, se muestra despiadado con su compañero que le debe una modesta suma No lo escucha, le insulta y lo hace encarcelar, hasta que haya pagado la deuda, esa pequeña deuda El amo se entera de esto, y enojado llama al siervo malvado y lo condena ¿Yo te he perdonado tanto y tú eres incapaz de perdonar este poco? Vemos en esta parábola dos actitudes diferentes La de Dios, representado por el Rey, que perdona tanto, porque Dios perdona siempre, y la del hombre En la actitud divina, la justicia está impregnada de misericordia Mientras que la actitud humana se limita a la justicia Jesús nos exhorta a abrirnos valientemente al poder del perdón Porque no todo en la vida se resuelve con la justicia, lo sabemos Es necesario ese amor misericordioso, que también es la base de la respuesta del Señor a la pregunta de Pedro que precede a la parábola La pregunta de Pedro suena así Señor, dime, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Y Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete En el lenguaje simbólico de la Biblia, esto significa que estamos llamados a perdonar siempre ¿Cuánto sufrimiento, cuántas divisiones, cuántas guerras podrían evitarse, si el perdón y la misericordia fueran el estilo de nuestra vida? También en familia, también en familia ¿Cuántas familias desunidas que no saben perdonarse, cuántos hermanos y hermanas que tienen ese rencor en su interior? Es necesario aplicar el amor misericordioso en todas las relaciones humanas Entre los esposos, entre padres e hijos, dentro de nuestras comunidades, en la iglesia y también en la sociedad y la política Hoy por la mañana mientras celebraba la misa me detuve, me llamó la atención una frase de la primera lectura del libro de Sirácides La frase dice Acuérdate de las postrimerías, y deja ya de odiar Bonita frase Pero piensa en el final Piensa que estarás en un ataúd ¿Y te llevarás el odio allí? Piensa en el final, deja de odiar Deja el rencor Pensemos en esta conmovedora frase Acuérdate de las postrimerías, y deja ya de odiar Y no es fácil perdonar porque en los momentos tranquilos uno dice Sí, pero este me ha hecho todo tipo de cosas, pero yo también he hecho muchas Mejor perdonar para ser perdonado Pero luego el rencor vuelve, como una molesta mosca en el verano que vuelve y vuelve y vuelve Perdonar no es solo algo momentáneo, es algo continuo contra este rencor, este odio que vuelve Pensemos en el final, dejemos de odiar La parábola de hoy nos ayuda a comprender plenamente el significado de esa frase que recitamos en la oración del Padre Nuestro Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Estas palabras contienen una verdad decisiva No podemos pretender para nosotros el perdón de Dios, si nosotros, a nuestra vez, no concedemos el perdón a nuestro prójimo Es una condición, piensa en el final, en el perdón de Dios, y deja ya de odiar, echa el rencor, esa molesta mosca que vuelve y regresa Si no nos esforzamos por perdonar y amar, tampoco seremos perdonados ni amados Encomendémonos a la maternal intercesión de la Madre de Dios Que ella nos ayude a darnos cuenta de cuanto estamos en deuda con Dios, y a recordarlo siempre, para tener el corazón abierto a la misericordia y a la bondad La Madre de Dios